9 de agosto, hoy celebramos a Santa Edith Stein, mártir del amor y copatrona de Europa. Edith nació en Brusló, Alemania, el 12 de octubre de 1891 y fue la última de 11 hermanos de una familia judía muy devota. Ella murió en una cámara de gas en Auschwitz el 9 de agosto de 1942. Esta gran santa fue estudiante brillante quien en un comienzo se incorporó a la universidad en Brusló y luego se trasladó a la universidad de Gottingé para continuar sus estudios bajo la tutela del famoso fundador de la fenomenología Edmundo Husserl. El filósofo escogió a Edith para ser su asistente de cátedra, pues ella tenía una capacidad de retención y de análisis que este teólogo pudo encontrar en ella como su gran discípula. En 1916 culminó su tesis y obtuvo el doctorado en filosofía con el grado de suma cum laude. Luego de que muchos de sus amigos fueran enrolados para servir en la primera guerra mundial, Edith se enroló de voluntaria junto con otras estudiantes mujeres para trabajar en hospitales militares. Así obtuvo trabajo en hospitales de enfermedades infecciosas y cuidó caritativamente del ejército austríaco donde capeaba la tifoidea, la disinteria y el cólera. Al término del periodo como voluntaria en el hospital militar, obtuvo la medalla de valor en reconocimiento a su generoso servicio. Tras retornar a la experiencia de la guerra, retomó su vida de estudiante, pero las dudas profundas, el insaciable hambre de verdad volcado a la filosofía y el testimonio de muchos cristianos comenzaron a socavar en ella su hasta entonces radical ateísmo. Los diálogos con el filósofo Max Schereth, que paradójicamente se había apartado de la iglesia, pero sobre todo la lectura de la vida de Santa Teresa de Jesús, terminaron complementando la obra que Dios había iniciado en ella, su conversión al catolicismo. Y así fue que el primero de enero de 1922 recibió su bautismo. Se hizo hija de Dios. Edith dejó su carrera como estudiante y aceptó el puesto de profesora de alemán en el colegio de las hermanas dominicas de Speyer. Allí trabajó por ocho años como profesora y dividía su día entre el trabajo y la oración. A lo largo de este periodo Edith continuó sus escritos y traducciones de filosofía y asumió el compromiso de dar conferencias. En el transcurso de ellas adornaba el papel y el significado de la mujer en la vida contemporánea, hablando de temas como etos de las mujeres que trabajan, diferentes vocaciones de hombres y mujeres de acuerdo con Dios y su naturaleza. Los principios fundamentales de la educación y la mujer, la iglesia, la mujer y la juventud, siempre teniendo en cuenta que ella tenía algo que hacer para involucrar a la mujer en la vida de la iglesia. En 1931 Edith deja la escuela del convento para dedicarse a tiempo completo en la escritura y publicación de sus trabajos. El 14 de octubre de 1933 a la edad de 42 años Edith ingresó al convento Carmelita de Cologne tomando el nombre de Teresa Benedicta y reflejando su especial devoción a la pasión de Cristo y su gratitud a Teresa de Ávila por su amparo espiritual. En el convento Edith continuó con sus textos y publicó su obra La Finitud y el Ser. Fue así que en 1938 la situación en Alemania empeoró y el 8 de diciembre en las sinagogas despojó toda duda acerca del estado verdadero de los ciudadanos judíos y fue así que fue llevada a Holanda. Edith compuso tres hermosos actos de oblación ofreciéndolos por el pueblo judío, por el evitamiento de la guerra y por la santificación de la familia Carmelita. Para Edith fue inaceptable irse a Suiza pues ella iba huyendo de esta guerra mundial no por decisión sino porque le ordenaban así salir y ella al terminar su obra La Ciencia de la Cruz quiso tomarse ese momento para ver de manera cerca la guerra. Fue así que en medio de la noche antes del amanecer del 7 de agosto los prisioneros de Berbington ubicado en Nazgwick incluyendo a Edith Stein fueron llevados a los trenes y deportados a esta ciudad alemana y en 1950 la Gasset holandesa publicó la lista oficial con los nombres de los judíos que fueron deportados de Holanda y no hubo ningún sobreviviente. He aquí lo que decía lamentablemente el número de deportados y su matrícula se encontraba su nombre. Fue encontrada muerta el 9 de agosto de 1942. Hoy es recordada por su gran valor y enseñanza a favor de la mujer y hoy pedimos muy en especial por aquellas mujeres que en este momento sufren a causa de la violencia, del secuestro, del maltrato, del ultraje que siempre ha recibido. Hoy pedimos en especial por esas mujeres que se encuentran lejos de Dios para que encuentren en Jesús el gran amor que siempre nos ha tenido para que las limpie, las sane como María Magdalena. Pidamos a esta gran santa a Edith Stein también por todos los que han sido víctimas de las guerras y y principalmente por todas las mujeres del mundo. Santa Edith ruega por nosotros.